La adaptación de una unidad educativa privada a través del diseño de una rampa para las comodidades y necesidades de desplazamiento de personas con discapacidades motoras. Te habla Esther Morales de laprofematematica.com y en este video vamos a hablar de los comentarios que le vamos a hacer a este proyecto de investigación que inicialmente en su título tiene un error. Si bien leí adaptación, pues sabemos que de repente el cerebro con ciertas letras puede leer la palabra, pero aquí tenemos un pequeño error. Los comentarios que vamos a ver ahorita son comentarios desde el punto de vista de metodología. La metodología es cómo se presenta el trabajo escrito, las normas que debe cumplir y un poquito de contenido que implica las cosas que están escritas y que tengan sentido. Por supuesto, cuando se hace un trabajo de investigación deberían tener un tutor que puede ser de metodología y contenido. Muy pocas veces se consigue eso, es decir, alguien que sepa del contenido que estás desarrollando, pero también sepa de metodología. En caso de que eso no suceda, pues entonces tienes un tutor de metodología y un tutor de contenido. El tutor de contenido es aquel que tiene que leer y ver si realmente lo que estás escribiendo en función de la teoría, conceptos, normas, leyes, etc. tienen concordancia con lo que estás experimentando. Bien, entonces vamos a empezar a revisar. La portada en su margen superior, vamos a hablar de todo el trabajo en general, tiene que tener 5 centímetros. El izquierdo 4, el derecho 3 y el inferior 3, cosa que aquí no se está cumpliendo. En las páginas subsiguientes, por ejemplo, el índice tiene 5 centímetros, eso está bien. En la página del capítulo 1 hay 5 centímetros, lo podemos ver aquí, dice 5 centímetros, 4, 3, eso está bien. Y en la siguiente página del capítulo tendría que estar en 3. Aquí pasó algo particular. Esto no debería pasar, no importa en qué máquina lo estás viendo. Entonces, si esto está bien estructurado, esta línea no tiene por qué pasarse en la página siguiente. Y efectivamente, lo que las autoras habían entendido que era la segunda hoja del trabajo está en 3 centímetros. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de cosas, por eso pongo aquí qué pasó. Una de las cosas que tienen que chequear es si realmente el tamaño de la hoja es carta, ¿no? Porque a veces la computadora tiende a tener configurado A4, que es un poquito más largo que la tamaño de carta. Entonces, probablemente algo de esto tiene que haber pasado cuando yo lo abrí. Ok, pero como esto es una primera revisión, no pasa nada. Es para revisar, comentar y que esto quede perfecto para la próxima entrega. Bien, seguimos entonces. Ya hablamos de los márgenes y vamos ahora con la portada. Estas tres líneas, vamos a cerrar esto aquí. Estas tres líneas están con interlineado muy bien. Tengo tapada aquí el nombre de la unidad por seguridad. El título está bien ubicado. Ya vamos a hablar del título. Y autoras y tutor también están bien ubicados. Está perfectamente alineado la A con la T. Chévere. Y las letras de las autoras también están alineadas. Eso está perfecto. Y la fecha está escrita de manera correcta. Así que la portada está muy bien. En esta primera revisión comento y pongo nota. Es solamente el capítulo 1 y 2. La portada no lleva nota, sino en junio. Ya en su entrega final es que yo le voy a poner nota. Pero como ya está bastante bien escrita, no debería haber problema. Ok. Vamos entonces con el título. El título dice la adaptación de una unidad educativa privada. Es decir, existe una unidad educativa y la van a adaptar a algo. A través, la van a adaptar a través. Dice a través no está como, no me parece que estuviera muy claro. A través del diseño de una rampa para las comodidades y necesidades del desplazamiento de personas con discapacidades motoras. Entonces, como que no está muy claro para qué. O sea, la adaptación de una unidad educativa privada a través. Oye, ¿y por qué no? La adaptación de una unidad educativa privada para el desplazamiento de personas con discapacidades motoras. O sea, a través del diseño de una rampa para la... O sea, de todas maneras, el título siempre se puede ajustar al final de la investigación. Es importante que en este título el lector pueda ver cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. O, en los casos, una sola variable que se va a estudiar. Ver dónde, cuál es la población y dónde se está ejecutando esta investigación. Dependiendo del tutor o de jurado que vaya a revisar la tesis, a veces el requerimiento es que aparezca en todo el título estas condiciones. Ambas variables, la población o la muestra y el lugar donde se está haciendo e inclusive en qué tiempo se está realizando. Ahora, este título tiene que coincidir con el objetivo general de su investigación y con la interrogante. Entonces, vamos a chequear si realmente este título está coincidiendo con la interrogante, que es lo primero que nos lo encontramos. Para eso voy a dividir esta pantalla en dos. Y en la parte de abajo me voy a ir hasta el planteamiento de problema. Al final aparece la interrogante. La interrogante debe decir lo mismo del título, pero en forma de pregunta. Y dice lo siguiente. ¿Será efectiva la construcción de una rampa por fuera del edificio de aulas de estructura de hierro y concreto como adaptación de una unidad educativa privada para las personas con discapacidades motoras en el mismo? Bueno, yo me imagino que ya ustedes están viendo que ambas no coinciden. Primero, porque aquí hay una palabra que siempre que la leo me da cosquilleo, vamos a decirlo así. ¿Qué es efectividad, eficiencia, etcétera? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber a estas alturas, y creo que no lo leí en ninguna parte. ¿Por qué será efectiva la construcción? ¿Será efectiva la construcción? ¿Qué entienden por efectiva? ¿Eso se puede medir? ¿Cómo la van a medir? Porque dice será efectiva. Entonces, ¿ya saben cómo la van a medir? No sé, metros cuadrados de construcción entre, una locura, metros lineales. Estoy diciendo una locura, pero es medirlo, ¿no? Es decir, un número dentro de un rango para poder decir que eso es eficiente. ¿Cómo un empleado es eficiente? Ah, bueno, porque le mando 10 tareas al día, y de las 10 tareas me entrega 8 tareas. Entonces, eso es una medición, y podemos encontrar otro tipo de factores para medir la eficiencia del empleado. Después dice que la construcción de una rampa es por fuera del edificio. Aquí en el título no dice nada de que es por fuera. Dicen que van a adaptar la unidad educativa. Hay que tumbar paredes, hay que cambiar el diseño del edificio. ¿Dónde se va a colocar? Me pareciera que más que la adaptación de una unidad tendría que ser la factibilidad de adaptar esa unidad educativa a cambios que permitan la existencia de personas con discapacidad motoras dentro de la institución. Porque es una institución que ya existe, que ya está construida, y que tienen que ver ustedes dónde van a poner las rampas que esté acorde con la estructura, con el edificio, que no se pierda el diseño arquitectónico, que no se pierda la funcionalidad del edificio para construir las rampas. Eso va a implicar que la institución va a tener probablemente que romper paredes. Entonces hay que, y cuando dicen por fuera, hay que ver si ese por fuera, la inclinación de las rampas, a lo mejor no puede ser una sola rampa, sino que va a tener que tener un descanso y van a tener que hacer dos rampas, ver el espacio que eso abarca, a lo ancho y a lo largo, y probablemente le va a decir, mira, para hacer la rampa, pues vamos a tener que quitar esta acera y estos puestos de estacionamiento. Entonces, está interesante este trabajito, está interesante, pero hay que ver hasta dónde ustedes van a llegar como investigadoras para presentar este proyecto, que me parece fabuloso porque todas las instituciones ahorita deberían de estar adaptadas para recibir cualquier persona con discapacidad. No solamente alumnos, aunque esto está enfocado para alumnos, y ya lo vamos a ver, sino inclusive para personal que esté elaborando en la institución, porque sabemos que hay empresas y hay leyes en donde exigen que la empresa tenga personas con discapacidades. ¿Qué tal que esa persona con discapacidades esté en una silla de ruedas y tenga que entrar no solamente a los salones o a los edificios de aula, sino que tengan que entrar también a un edificio administrativo o desplazarse hacia el comedor para simplemente tomarse su desayuno? Bien, ok, entonces, me extendí un poquito. Bien, el título interrogante, estos tres, estos dos deben incluir, entonces debe coincidir con el objetivo general. Ya no puedo dividir la pantalla en tres, así que vámonos para el objetivo general. El objetivo general dice diseñar la posible adaptación. O sea, que parece una palabra ahí extraña que la posible adaptación. No, o es una adaptación o no es una adaptación. O sea, ustedes pueden llegar al final de la investigación a decir, esta es la adaptación que tiene que ser en el instituto. Y el instituto después verá si lo va a hacer o no lo va a hacer, si es factible o no es factible, porque a lo mejor ustedes llegan a un estudio de costo, no sé si su alcance será hasta ahí, y le presentan al instituto y le dicen, mira, eso te va a costar este dineral ahorita, en este momento, en Venezuela. Ah, pero el instituto le puede decir, mira, pero es mucho dinero, está factible, está muy bien, vamos a hacer muchas gracias por el proyecto y después veré una proyección, cuándo lo voy a hacer, etcétera, etcétera. Pero ustedes no pueden decir de una vez que si es posible la adaptación. No, eso es lo que ustedes van a terminar de concluir. Entonces dice, diseñar la posible adaptación de una unidad educativa privada como una rampa de desplazamiento para que las personas con discapacidad, está como medio extraño este objetivo general. Y seguramente que ustedes, leyéndolo y escuchando lo que están en este momento, lo que estoy grabando en este momento, ustedes se van a dar cuenta, y van a caer en cuenta. Y si no, me lo dicen, por favor. Dicen, no, no, no caímos en cuenta, estás diciendo cualquier cosa. Bien, eso es lo primero que reviso. Vámonos otra vez a la portada para comenzar la revisión formal. Bueno, ya empecé a formar, pero digamos que en orden. Ok, ya hablamos entonces de esto. El índice general, tienen que revisar las normativas porque esto no va todo en negrita. Recuerden que ustedes en su lista de útiles está el libro de la UPEL. Salía en cuarto, sale en quinto, o sea que desde cuarto lo deben de tener. Yo reviso estos trabajos bajo esa normativa, así que no hay sorpresa. Búsquense su libro, revisen cómo se hace el índice, revisen cómo se hacen las referencias, revisen cómo debe ser el tamaño de la sangría, cómo deben ser los interlineados, cómo deben ser el espacio. Todo está ahí. Y si tenemos alguna duda o alguna discrepancia, pum, en la página tal dice tal cosa, así que no estoy de acuerdo contigo. Y yo perfectamente lo discutimos, lo hablamos y lo modificamos. No hay problema. Para eso son estos momentos de revisión. Entonces ya lo saben. Búsquense su norma y lo hace. Esto lo hicieron por, como se pone citón negrito, lo hizo directamente con Word. ¿Ok? Bien. Esto aquí me llamó la atención, pero es que son títulos muy largos. Y ya vamos a ver cómo podemos arreglar eso. ¿Ok? Efectivamente, estas páginas van numeradas con número romano en minúscula. Capítulo 1. Revisen, por favor, los espacios entre la línea de capítulo 1, la línea del problema y la línea de planteamiento del problema. La norma dice que los espacios son un poquito más grandes. Por favor, revise. Otra cosa es la longitud. Aquí dice número de líneas entre 5 a 7 máximos. 7 líneas máximos. Este párrafo, que comienza aquí y termina en mismas, tiene más de 7 líneas, más de 5 líneas. La norma te permite hasta 12 líneas, pero para ustedes es más fácil escribir párrafo a ustedes en ese nivel. Párrafo de 5 a 7 líneas. Y es muchísimo más fácil para el lector ir entendiendo lo que ustedes están escribiendo. Recuerden que para párrafo castellano debe tener su idea principal, su idea secundaria y entre párrafo y párrafo haber o existir una hilación. ¿Ok? Entonces, eso tienen que ir leyendo otra vez. Recuerden que de todas maneras esto es su anteproyecto. Vamos a llevarlo a proyecto. Estamos en otro nivel, otro nivel de análisis. Estamos revisando, seguimos revisando bibliografía. Seguimos aumentando nuestro conocimiento y entonces vamos a ir mejorando esto. Esto hay que leerlo nuevamente. Aparte que tienen como dos meses o tres meses que no lo ven y hay que modificarlo. ¿Ok? Hacerle sus ajustes. Sobre todo también porque este trabajo está escrito en futuro. Ustedes lo hicieron el año pasado para presentarlo para una aprobación y ahora lo van a escribir una vez realizada la investigación. Quiere decir que esto tiene que estar escrito en pasado y en tercera persona. En pasado y en tercera persona. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a entregar en mayo, en junio. Entregan el trabajo definitivo, el escrito. Entonces, todas las modificaciones que se van a ir haciendo a lo largo, desde ahorita hasta mayo y junio, representan la investigación que ya hicieron. Por lo tanto, va en pasado. Y en tercera persona, ¿por qué no hablamos en primera? ¿No? No decimos nosotros, hicimos, proyectamos. No, no, no. Se proyectó o las investigadoras consideraron que tal, 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 tal. Y bueno, por ahí se va. Bien. Esta aquí, falta referencia. ¿Por qué digo yo que falta referencia? Porque afirman algo. Dicen, en Venezuela se presentan casos de 336.000 personas con discapacidad detectadas, según el censo realizado en el 2011. ¿Quién hizo el censo? Esa es la referencia. ¿Quién hizo el censo? Dentro de las cuales se encuentran, tal, tal, tal. Hacen unas afirmaciones, ¿verdad? Esto que está aquí, entre comillas, y por eso también se lo pongo aquí, porque por aquí hay otras comillas, son citas textuales, ¿cierto? Ok. De ahora en adelante, yo necesito ver su capacidad de análisis y su capacidad de parafrasear. ¿Qué significa parafrasear? Algo que está textualmente, lo leí, lo entendí y lo escribo con mis propias palabras y mantengo la referencia y la cita. Es decir, yo no les estoy diciendo que, por ejemplo, vamos a buscar una cita por aquí. Aquí dice 2015, pero no me dicen quién lo está diciendo. Una cita, una cita, una cita. Ajá. Aquí dicen, según este señor, en 1980, se define y habla, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que quiten esta referencia. No, 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 no. No es quitar. Es simplemente que lo que pusieron en comillas lo pongan con sus propias palabras y mantengan que alguien lo dijo. Por ejemplo, ustedes dicen aquí, para el año 2014, la Fundación Paso a Paso realizó un estudio que mostró que dos de cada diez escuelas privadas, eso, pónganlo con sus propias palabras y siguen diciendo que lo dijo la Fundación Paso a Paso en el año 2014. ¿Me expliqué? Ok. Bien. Después aquí siguen hablando y yo les digo, ¿quién afirma esto? Dice, debido a la falta de modificaciones a la estructura, el rendimiento y calidad de vida de estos estudiantes ha afectado negativamente. ¿Quién lo dice? ¿Alguien lo ha demostrado? Si alguien lo ha demostrado, tienen que decirlo. Ustedes no lo pueden decir. No tienen todavía los niveles educativos para decirlo y afirmarlo. ¿Ok? Recuerden que entonces le estaría todo lo demás en pasado. Ok. Sigo aquí leyendo. Bueno, y ustedes hablan de las estructuras, etcétera, etcétera, y llegan a la pregunta. Miren, el planteamiento del problema, inclusive después viene la justificación. Y yo voy a hablar de la justificación. Mucho de lo que ponen en la justificación puede ser parte de su planteamiento. Porque el planteamiento del problema comienza de la parte más general y después llegan a la parte más específica. ¿Cuál es la parte específica? La parte específica es su unidad educativa. ¿Qué pasa en esa unidad educativa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que ustedes han observado? Pero primero háblame de lo macro. ¿Qué es lo que sucede a nivel general? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y después va llevando al lector de la parte más general hasta la parte más específica. Es como un embudo. La parte más específica entonces es responder el problema que ustedes están observando y lo van a hacer con la interrogante. En la justificación, ustedes tienen que decir por qué ustedes deciden hacer este trabajo de investigación. ¿Qué es lo que ustedes aportan? ¿Dónde lo van a hacer? ¿Quiénes son los que se van a ver beneficiados? Junto a este video ustedes reciben un correo y en ese correo va a haber un enlace de una lista de reproducción dentro de este mismo canal donde están viendo el video en donde van a ver, donde las invito a que ustedes vean unos videos de cómo se hace una justificación, cómo se hace un alcance, cómo se estructuran los objetivos, cómo se hace la tabla de operacionalización de variables que es algo que ustedes tienen que entregar. Entonces les recomiendo que vean esos videos y ajusten lo que tienen, pueden quitar, pueden poner, embellezcan esto, enriquezcan esto, pónganlo a un nivel de quinto año y lo mejoran. ¿Ok? Entonces, tienen que tener bien claro cuáles son sus dos variables que van a estudiar. Es decir, cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Independiente es la variable que yo voy a cambiar y voy a ver cómo afecta a la independiente. Es probable que el trabajo de ustedes no tenga dos variables, sino una. Entonces eso es lo que ustedes tienen que analizar. Bien, seguimos por aquí. Redundaría. Aquí calidad está mal escrito. El número de línea de párrafos. Ya saben que tiene que ser entre 5 a 7. Ah, escribí un párrafo de 7 y el otro de 8. No importa. Está bien. Escribí un párrafo de 6. Está bien. Si te decido que... Eso sí, todo el trabajo tiene que tener los párrafos con esa cantidad de líneas. 6, 7, 8, 8, 7, 6, por ahí, ¿no? No es que de repente consiga un párrafo de 3 líneas y después consiga uno de 12. No, 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 no. Eso no tiene sentido, ¿ok? Este José Camaño está mal referenciado. Así que cada vez que consigan un AMR está mal referenciado. Mal referenciado. Parafrasear, esta p significa que esto que está entre comillas hay que parafrasearlo. Hay que revisar esto, esta justificación y que vean que cumpla con los requerimientos que están en el video, ¿ok? Ya hablé del objetivo general. Los objetivos específicos no llevan viñetas, sino que van numerados. Y hay que mantener el margen. Aquí no estamos manteniendo el margen. El margen está por aquí. Vamos a ver si lo veamos. Ahí está. Esta línea apunteada es el margen. Hay que mantenerlo. Tienen los objetivos específicos un poco hacia adentro. Aquí dice definir los espacios más convenientes en la realización del diseño. ¿De quién? ¿El diseño de quién? ¿De la rampa? Hay que poner el diseño de la rampa. ¿Cómo? En edificaciones y terrenos para darle mayor aprovechamiento a las rampas y espacios, evitando así un posible colapso en la introducción. Esto, este objetivo yo lo redactaría mejor. Hay que redactarlo de otra forma. ¿Ok? Igual que analizar los materiales. Más que definir, yo diría estudiar. Ustedes tienen que estudiar cuál es la situación actual de la institución. Tienen que buscarse el diseño de la rampa y ver si ese diseño de la rampa se ajusta al diseño. O sea, hacen como que un montaje. Si yo monto esta rampa aquí, ¿qué pasa con los espacios? Entonces, más que definir, yo diría estudiar la situación actual de la institución. Y aquí, diseñar la posible adaptación. El mismo comentario de arriba. No es diseñar la posible adaptación. La adaptación. Leyendo los objetivos, yo les pregunto, ¿ya ustedes saben qué tipo de investigación van a hacer? Bueno, si no, tienen que ver el capítulo 3 para que vayan tomando forma a la investigación. Ok, alcance y limitaciones. Alcances. Uy, esto hay que modificarlo. Vamos a revisar el video. Porque en el alcance yo tengo que decir como investigador hasta dónde va a llegar mi estudio. Porque si yo no le pongo límites, no le pongo una frontera, pues paso toda la vida investigando y nunca termino el trabajo de investigación. Y las limitaciones, miren, aquí hay ahora un parrafito cortico. No, 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 no. Si yo estoy escribiendo párrafos largos arriba, aquí también tengo que escribir párrafos. Recuerden que las limitaciones son obstáculos, obstáculos que ustedes tienen para llevar a cabo su investigación. Obstáculo. Cualquier cosa que ustedes puedan resolver no es obstáculo. Ok. Entonces, hay que, esto que es la aprobación por parte de la dirección de instituto sobre la ubicación de las rampas, eso no es parte de su, no es parte de su investigación. Porque ustedes no van a hacer las rampas. Ustedes van a presentar un proyecto. Entonces, eso no, eso no es limitación. Así que, revisamos. La disponibilidad de los materiales, tampoco. Porque ustedes, perdón. Ustedes van a estudiar cuáles son los materiales que se utilizarían para eso. Y después, esa es su propuesta. Después el instituto va a ver si lo va a usar o no lo va a usar. Así que eso no, al menos que ustedes vayan a construirla y su proyecto termine con la construcción. Cosa que no es así. Bien, vámonos entonces para el capítulo 2. Igualito, revisan los espacios entre el capítulo 2, marcos teóricos y antecedentes. Revisan, por favor, que el antecedente esté de manera correcta referenciada. Desde una le adelanto que no va cursiva. Por eso le pongo aquí cursiva. Así como que no es, no va la cursiva. Igual que esta A, revisen si es así. Este párrafo gigantesco que tienen aquí. Entonces, por favor, construir varios párrafos que mantengan la estructura de las 5 o 7 líneas. Esa es una de las cosas que se evalúa para la próxima entrega. ¿Ok? De todas maneras, ustedes lo van a ver en los documentos que se entregan. Aquí, ¿qué pasó? Lo arreglamos. Bien. ¿Qué pasa en los antecedentes? Los antecedentes son trabajos que ustedes buscaron, investigaron, leyeron y consideraron que tenía relación con su investigación. Tienen que decirle al lector en qué están relacionados. ¿Qué es lo que ustedes van a tomar de ese trabajo de investigación? ¿Qué les sirve para su investigación? Y que ya ellos lo aprobaron, lo demostraron, lo comprobaron y ustedes, tal cual como ya lo hicieron, lo van a hacer. Para eso son los antecedentes. Para yo tomar parte de su metodología y aplicarla con ciertas variantes en mi investigación. Entonces, cada antecedente termina con un párrafo o dos o tres o con lo que sea necesario para poder explicar qué es el aporte de ese antecedente a su trabajo de investigación. Pero tiene que estar lo suficientemente claro, detallado, qué es el aporte. ¿Ok? Por eso le pongo a decir una interrogación aquí, porque no se entiende. Eso sucede con todos. Aquí yo les pongo especifica. ¿Se seguirán los criterios de evaluación? ¿Cuáles? Dilo, porque después tenemos que ver de alguna manera el que está evaluando esto en su metodología que ustedes utilizaron estos criterios de evaluación. ¿Se tomará con qué? Ese verbo de tomará no cabe aquí. Se selecciona. Es mejor que tomar. Yo voy a tomar un poquito de agua fría ahorita. Entonces, cambiamos eso. ¿Ok? Y revisamos también el mismo. Recuerden, para todos los antecedentes, el mismo comentario que acabo de hacer. Bien. Vámonos ahora a las bases teóricas. Las bases teóricas ustedes las van a verificar con su tabla de operacionalización de variables. Esa tabla de operacionalización de variables es la que le va a afinar cuáles son las bases teóricas que ustedes van a colocar aquí. Ustedes comienzan con la unidad educativa, pero ¿por qué no comienzan con las leyes? Con las leyes que dicen que las unidades educativas deben de tener espacios para las personas discapacitadas. ¿O por qué no comienzan con las rampas? O las distintas formas de discapacidad y para cuáles ustedes van a hacer las rampas. Bueno, pero comenzaron con la unidad educativa. Hablan de la unidad educativa. ¿Ok? Ponen titularidad educativa, pública, privada. ¿Para qué ponemos eso? Si ponemos estas titularidades públicas y privadas al final y privada concertada, aquí debo decir entonces en qué titularidad está la unidad educativa que se va a estudiar. Porque para eso es. ¿Para qué estás poniendo tú eso ahí? Bueno, relación al malo, relación al malo con mi problema, con su problema, con su población, con su muestra. ¿Para qué ponen eso ahí? ¿Me clasificaron la escuela? No, entonces tiene que clasificarme la escuela. Si me estás poniendo esto, es para algo. ¿Me sirve eso para algo en el proyecto? Ok. Después dice tipos de estudiantes. Aquí dice, cada alumno pertenece a una familia diferente con ideologías, valores y un contexto socioeconómico que los condiciona y hay que tener en cuenta. Por lo tanto, de acuerdo con la autora Daniela Guzmán, esto está mal referenciado. Por lo tanto, existen siete tipos de estudiantes dentro de una unidad educativa, los cuales son libres, oyentes, colegiados, internos, medios, becarios, con discapacidades. ¿Y cómo son los estudiantes de la unidad educativa que ustedes van a analizar? Ahí entra la relación de esa base teórica con su problema. Cada base teórica tiene que estar justificada. ¿Y cómo la justifico? Mostrando la relación que existe. Y no son tres líneas. Es un párrafo de cinco a siete líneas. Son dos párrafos de cinco a siete líneas. ¿Me expliqué? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, mi tabla de operacionalización de variables, que es la que me va a definir realmente cuáles son mis bases teóricas que voy a utilizar. Segundo, revisar estas bases teóricas. Si todas son las que van porque todas están relacionadas con mi problema, pues entonces cada una de ellas tiene que estar justificada con su problema, con su interrogante, con su muestra y con sus variables y objetivos. ¿Ok? Bien, entonces, vamos con la lista de referencia. En la lista de referencia hay que revisar la norma porque estas pareciera que están bien, pero resulta que no están en orden alfabético. ¿Ok? Y algo importante. En la lista de referencia tienen que estar todos aquellos autores que están nombrados en el desarrollo del trabajo. Este Contreras que está acá debe estar en alguna parte referenciado o según Contreras o entre paréntesis Contreras 2012. Si no está, esto está malo, este señor, o lo vuelo o me faltó mencionarlo arriba. ¿Ok? Pero cada autor que está aquí tiene que estar mencionado en el texto. Si no está mencionado, pero fue que lo consulté, volado, no me sirve. ¿Ok? No tiene que estar ahí en la lista de referencia. Muy bien, entonces nos vemos en un próximo video. Esperemos revisar el capítulo 3 y hacer su video del capítulo 3. Nos vemos en un próximo video.